¡Pelotero a la bola! ¡Pelota caliente! Hoy se juega López Obrador su credibilidad ante un estadio ya no tan lleno, parece que hay muchos huecos, pero que siguen con el apasionado interés porque están formados para comprar sus hot dogs, sus tacos de cochinita en el estadio financiados por la TTTT. Y por eso López Obrador dice que le tiene una absoluta confianza al fiscal general Alejandro Germanero, el hombre que metió a la familia de su hermano a la cárcel para quedarse y robarse cuatro millones de dólares. Y al mismo tiempo los senadores de los Estados Unidos señalan al señor fiscal general como un elemento con el que se ha coludido López Obrador para hacer todo lo que se quiera en materia política a base, claro, de amenazas, de coerciones, de todo tipo de chantajes. ¡Escra! ¡Uan! Y ahí va otra vez el tirabuzón porque el señor López Obrador sigue violando la ley, un violador serial de la ley, quien sigue insistiendo en que tiene derecho a publicar los datos privados de los personajes privados, de los que no son afines a su gobierno, de los que no cobran chayote en su gobierno, los que no son Lord Molecula o Lord Pirata o Lady Congo. A esos hay que fustigar porque se atreven a señalar que el señor José Ramón López Beltrán es dueño en realidad, bueno, que la rente, de las famosas casas grises de Houston. Y entonces no saben dónde meterse porque no puede ni sabe cómo demonios salir del atolladero. Strike two con el tirabuzón. Y luego, para cerrar su primera ronda de bateo en este episodio, resulta que Andrés Manuel López Obrador espera la bola, va despacito, cambia de velocidad, abanica al decir que él se obtendrá y obligará al embajador mexicano en la ONU a obtenerse en cuanto a la petición de la ONU de expulsar a Rusia de esta organización por insistir en su invasión contra Ucrania. Nosotros seremos uno de los pocos países que apoyaremos a la pobrecita Rusia que ha masacrado a ucranianos sin ningún sentido, más que el de la ambición de un señor Putin, que por un lado es como el diablito de la oreja, el otro es otro diablito, Donald Trump, los grandes amigos de Andrés Manuel López Obrador. El diablo y el otro diablo, porque no hay angelito. Strike three, ponchado, porcentaje, cero, cero, cero.